Desde la semana pasada se recibió el reporte de que ya fueron liberados 8 de los 9 detenidos por elementos del sector naval con una subametralladora, dinero y algo de droga en la colonia Flores Magón, donde se argumenta de que el único detenido se echó la culpa. El comandante del sector naval en Cozumel dijo que esa fue decisión de las autoridades que hacen las investigaciones correspondientes y los que determinaron no existieron pruebas necesarias para ligar a todos los detenidos. Bueno, cada quien hace lo suyo, cada quien hace su trabajo, si la autoridad correspondiente considera que no hay los suficientes elementos para que estos sean consignados, pues no lo serán. Nosotros seguiremos trabajando como lo hemos estado haciendo, seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo para que esto resulte bien, para disminuir dentro de nuestras posibilidades el comercio de narcomenudeo aquí en la isla. Carlos Monforte manifiesta si existe la coordinación necesaria con la autoridad federal, sin embargo ellos son los que al final llevan las investigaciones, afirmando también no existe ninguna aspereza o diferencia entre ellos que entorpezca el trabajo que a cada uno le corresponde. Hasta cierto punto, hasta cierto punto existe esta coordinación, ellos tienen que hacer su trabajo, nosotros tenemos que hacer el nuestro y cada quien en su ámbito de competencia lo realizamos. No, 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 en absoluto, en absoluto. Estamos conscientes de que si estas personas no reunieron los suficientes elementos de acuerdo al criterio de quien así lo determina, pues adelante, ¿no? Así mismo sabiendo que estas personas volverán a la isla y ante la posibilidad de que puedan volverlos a detener por verse inmersos en alguna actividad ilegal, dijo ellos procederán de la forma adecuada deteniéndolos de nueva cuenta si es necesario y poniéndolos ante la autoridad correspondiente. Pues si los volvemos a ver en las mismas condiciones, nosotros volvemos a proceder como lo hicimos, ¿no? Eso es definitivo. Y de que haya nuestras repercusiones, pues yo espero que no, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.